Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física de selectividad del tema campo magnético. Dos hilos conductores de gran longitud, rectilíneos y paralelos están separados una distancia de 50 cm, tal como se indica en la figura. Si por los dos hilos circula unas corrientes iguales de 12 amperios de intensidad y sentidos opuestos, calcule el campo magnético resultante en los puntos indicados. En el apartado A tenemos que el punto P es equidistante de ambos conductores. Bien, pues lo que vamos a hacer es hacer primero un esquema. Vamos a dibujar los dos conductores. Con intensidad hacia arriba e intensidad hacia abajo, el punto P. Y ahora lo que vamos a hacer es dibujar un plano que sea perpendicular a los ejes de los conductores y que contenga el punto P. Bien, así este plano va a cortar con los conductores en los puntos C. Tomando como centro esos puntos y haciendo una circunferencia que pase por el punto P. Vamos a obtener estas circunferencias. El campo creado por el conductor de la derecha va a ser tangente a la circunferencia que ha creado. Va a estar contenido en el plano y va a pasar por el punto P. Paso por el punto P, tangente. Y la dirección viene dada por la regla de la mano derecha. Esto sería I2, así que esto sería el campo B2. Y de la misma forma, I1 va a crear un campo que esté contenido en ese plano, que pase por P y que sea tangente a la circunferencia que hemos dibujado a la izquierda. Y por la regla de la mano derecha va a llevar la misma dirección y sentido que B2. Así que B1. Los dos campos llevan la misma dirección y el mismo sentido. Esto es debido a que son corrientes con direcciones opuestas y el punto se encuentra entre ellas. Bien, pues V1 va a ser igual a V2 en módulo debido a que las intensidades son iguales y el punto es equidistante. Así que también la distancia va a ser igual. O sea, los dos parámetros que varían en la ecuación, que son la intensidad y la distancia, son iguales. Así que obtenemos 4pi por 10 elevado a menos 7, multiplicado por 12, partido por 2pi por la distancia, que es una distancia de 25 centímetros. 0,25 metros. Así que vamos a obtener unos campos de 9,6 por 10 elevado a menos 16 teslas. Y el campo total, que será la suma de estos dos, va a ser igual a 1,92 por 10 elevado a menos 5 teslas. En la figura que nos daban enunciado, sería un campo que estaría dirigido hacia dentro del papel. Bien, y en el apartado 2, nos pide con un punto situado a 50 centímetros de un conductor y a 100 centímetros del otro. Apartado B. Bien, pues si volviéramos a dibujar, tendríamos el conductor I sub 1. El conductor I sub 2. Con intensidad I sub 2. Aquí teníamos el punto P. Y ahora vamos a tener el punto Q. Está situado a una distancia de 100 de uno y 50 de otro. Bueno, pues volvemos a actuar de forma análoga. Dibujamos el plano. Y dibujamos en ese plano una circunferencia que pase por Q y concentro en I1. Y otra circunferencia con centro 2 y que pase por Q. Bien, pues ahora dibujamos los campos. Van a estar contenidos en ese plano. Van a pasar por Q. Y la dirección va a venir dada por la regla de la mano derecha. Así que vamos a obtener en este caso que las direcciones van a ser opuestas. Tenemos el campo creado por B1. Y en dirección opuesta tenemos el campo B2. Bien, pues ahora, además de esto, las distancias son diferentes. Así que los campos no van a coincidir en el módulo. Así que B1 va a ser igual a mu sub cero por I1 partido por 2pi por la distancia D. Y este es igual a 4pi por 10 elevado a menos 7 por la intensidad que es 12 partido por 2pi y la distancia. Que es 100, que será una distancia de un metro. Así que obtenemos un primer campo de 2,4 por 10 elevado a menos 6 teslas. Y el campo creado por la intensidad A2, B2, va a ser igual a la permeabilidad en el vacío por I2 partido por 2pi por la distancia D. 4pi por 10 elevado a menos 7 por la intensidad que vuelve a ser 12. Y dividido por 2pi y en este caso tenemos una distancia de 0,5 metros. Así que el campo valdrá 4,8 por 10 elevado a menos 6 teslas. Y el campo final, o el total, al tener diferente sentido, pues va a ser la diferencia entre ellos en el punto Q. O sea, B va a ser igual a B2, que lleva el sentido positivo del eje X, menos B1. Por lo que vamos a obtener un campo de 2,4 por 10 elevado a menos 6 teslas. Que en el dibujo que nos daba el enunciado va a tener una dirección hacia afuera del papel. Bien, pues con esto acaba el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute.